El Ministerio Público, escuchen, apresó este jueves a dos personas en el sector de Herrera, específicamente en Santo Domingo Este. Supuestamente, estas personas intentaron hackear la página web de la Junta Central Electoral. Según una fuente que conversó con el periódico El Caribe, los dos hombres cuyos nombres no fueron revelados están siendo interrogados por el Departamento de Delito Electrónico de la Procuraduría General de la República. Nosotros conversamos con el ingeniero Franklin Frías, director de informática de la Junta Central Electoral. Nos dice que ellos, independientemente, no pueden confirmar esta información, pero que la Junta va a investigar con respecto a esta información.